¿Cuál es su opinión sobre la difusión de la campaña mexicana Si te drogas te dañas en Estados Unidos? Considero que es una campaña muy buena en un país en donde las drogas están al alcance de todas las personas lo que me preocuparía en este caso es cómo se va a implementar este tipo de campaña y a quiénes van a llegar son campañas de mucho éxito pero hay que tener una conciencia plena de lo que se quiere decir y cómo se va a decir